El tráfico aéreo internacional de pasajeros en los países de la comunidad andina se reactiva. Durante febrero de este año, la salida y llegada de pasajeros de todo el mundo a la CAN creció en 146,7%. Igualmente, el tráfico intracomunitario también se incrementó. La plataforma ambiental andina, moderna e innovadora herramienta que estará a disposición de los países miembros, será presentada en julio, anunció el secretario general de la CAN. Invitado por OLADE, el director general Diego Caicedo participó en la firma de un acuerdo con la empresa Huawei para potenciar la transición energética limpia para América Latina. Asimismo, esta semana, el Consejo Empresarial Colombiano en el Perú visitó la secretaria general y participó de un taller de capacitación. Convocados por Ecuador como presidencia protémpore, la Mesa del Pueblo Afrodescendiente revisó las recomendaciones del segundo foro afroandino y su plan quinquenal. Además, el Comité de Autoridades de Transporte Terrestre avanza en la elaboración del proyecto de norma que establece infracciones y régimen de sanciones para el transporte internacional de pasajeros.